Música 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 Hoy es la tercera jornada de las donas en esa ciudad que es bueno una es un un evento que estamos repitiendo porque creemos que es muy necesario para visibilizar la obra de mujeres literatas y en la de hoy tenemos a tres grandes de la poesía y ahora es tu hora Existe una literatura específicamente femenina es decir, se empieza a hablar de la necesidad de incorporar a las mujeres al discurso literario o a la discusión literaria Es adorable pervertir a un muchacho extraerle del vientre virginal esa rugiente ternura tan parecida al estertor final de un agonizante que es imposible no irlo matando mientras ella cula Música 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 Luego posterior ya con el modernismo hay una carta de Miguel de Unamuno de Elmira Agustín y la uruguaya donde le dice pues a estos bates modernistas tendríamos que llamarlos también poetizos o sea que era obvio que a ellos que hasta ese momento la literatura escrita por mujeres les había importado un pepino no les interesaba lo que ellas se quieren lo que les interesaba era sacarlas de ahí de ese banquete para quedárselo ellos yo había edificado un poco había construido mi personalidad en el exilio alrededor de ser la extranjera la marginal pero de golpe me encontraba con un montón de hermanas de profesión que estaban en la misma circunstancia que yo y eso me atraía muchísimo Música Música Nuestras producciones pasaban desapercibidas para la prensa y los medios cuando se hablaba de alguna mujer poeta y se nos encajonaba siempre a otro lugar que era el lugar común ese cajón común de las mujeres como si fuésemos todas un grupo homogéneo sin diversidad sabíamos que llevábamos demasiados años arrastrando una falta de visibilidad generada por el desprecio o el ninguneo que la mayoría de académicos y críticos sentían hacia la producción poética de las mujeres Música Nosotros también creemos que el techo de cristal hay que romperlo también desde la iniciativa personal y colectiva de las mujeres aportando una obra una obra que sea sólida como la de las cuatro mujeres que tenemos hoy aquí y luchando como hicisteis vosotras para que se modifique se modifiquen las leyes de una manera directa Con su poesía descarnada durísima impactante de la que Pierpaolo Pasolini expresó su profunda admiración con estas palabras El fondo del libro de Amelia Rosselli es la gran cultura liberal europea del siglo XX y lo es con un esplendor excepcional diría que nunca en estos años me he topado con un producto de este tipo tan poderosamente amorfo tan objetivamente soberbio Una conciencia de mujer poeta militante justamente para contribuir a la creación de esta tradición y también para marcar las diferencias este ámbito tan de minorización donde las mujeres poetas tercera minorización en lengua catalana nos encontramos Parto también del punto de vista de Catherine McNerney y de su libro Double Minorities in Spain que ya es un clásico y a partir de aquí cuando elabore la antología contemporánea poetas catalanes del siglo XX que eran todo poetas vivientes me planteé por qué estas mujeres habían sido minorizadas Antonia buena chica ingresó ya cadáver Carmen muy educada vaqueros blusa beige y Raquel silenciosa es el amor amor de amoratarse amor que es amoldar y amantillar amor de amenazar amor de amurallar amor de amartillar y de amasijo amor de amortajar Rosa Lola María Inés Luisa mi amor compañero mi amigo mi enemigo Rafael 20 años arma blanca su novia en una calle José Pablo dos hijos divorciado y Raúl empresario gran sonrisa el amor no soy partidaria de que tanto en castellano como en catalán es decir el machismo en catalán se llama se diga machismo no masclismo que sería el vocablo correcto en catalán porque viene en definitiva siempre del inglés del macho style de Hemingway los toros y todas estas tonterías soy solo una mujer y ya es bastante y ahora es tu hora get down y ya es y ya es chau chau chau